Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les estaré compartiendo la razón por la cual he estado ausente aquí en YouTube por 5 o 6 meses. Así que nada, comencemos con este video. Antes de continuar, ese ruido que escuchan es el ruido del carro, el ruido del aire acondicionado. Yo vivo con varias personas y los ruidos en la casa se escuchan súper, súper claritos. O sea, había intentado grabar en la casa y se escucha súper clarito. Por esa razón yo no grabo en casa, a menos que sea como un clip en el cual este le baja el sonido. Así que probablemente por mucho tiempo vaya a estar grabando aquí en el carro. Así que a ver cómo le hago porque es un poco molesto que este ruido se escuche. Y bueno, con eso he dicho, la razón por la cual no he estado subiendo videos aquí a YouTube es porque estoy embarazada. Pero bueno, estoy muy feliz de que Dios me ha permitido ser mamá. Pero mi embarazo hasta este momento no ha sido fácil. Me explico, mi bebé está bien. Pero los síntomas de embarazo me han tenido básicamente enferma por todos estos meses. No todos los embarazos son iguales. Hay mujeres que estar embarazada es como nada, no siente ningún síntoma. Hay otras que tienen poquitos síntomas al principio. Y ya vemos otras que tenemos síntomas más. Que nos duran tantos meses e incluso algunas mujeres no se les quita hasta que ya tienen a su bebé. Cosa que yo ni siquiera tenía idea. Para mí estar embarazada era, like, normal. Pensaba que las mujeres embarazadas vomitaban cuando sentían un mal olorcito y vomitaban y ya estuvo. No. Por lo menos en mi caso, o sea, yo no sabía que uno podía estar... Tener todos estos síntomas de embarazo por tanto tiempo y 24-7. Entonces, todos estos síntomas que son los vómitos, la mucha saliva, que básicamente me impedía, me impide hablar. Puedo hablar, pero voto mucha saliva. Son muchos síntomas, muchas cosas. Y ustedes saben que me gusta compartir mis experiencias, cosas que les puedan ayudar. Así que por esas razones voy a estar haciendo un video aparte hablando de morning sickness o los vómitos matupinos. Más a detalle. Creo que es muy importante tener esa información. Como les digo, yo ni siquiera tenía idea de que eso existía. Así que nada, si Dios permite, quiero de poco a poco incorporarme nuevamente a YouTube, a mi vida normal. A propósito, he creado un canal de vlogs. En pasos, pueden estar dejando la descripción del canal. Por si les gustaría ir y apoyarme allá. Allá quiero hacer, obviamente, vlogs, pero también contenido afuera. O sea, salir, mostrarles lugares, cosas así. Y pues acá, pues tengo en mente seguir con el contenido que usualmente hago. Así que nada, aquí está este video súper cortito. Nomás quería informarles acerca de lo que está pasando conmigo. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y no olviden de dejarme sus comentarios en... Y no olviden de dejarme sus comentarios abajo. No olviden de dejarme sus comentarios también. Sugerencias de videos que les gustaría ver, etc. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.